Nosotros Hoy con nosotros Carajo, mierda María Hola, buenas noches Atenea Pensé que me ibas a dar una Paula Diosa Olímpica ¿Qué vamos a hacer? Julieta Medina Cagada de frío Cagada de frío Cecilia, guía de turistas De turista Tenemos a Carmen Se quedó así Seguimos con Pablo Silmahor Conrado Fotógrafo profesional Fotógrafo Humberto Baffa Conductor de la Ventura del Ombro Con ustedes Mirta Negra ¡Mira, mirta y sonríe! ¡Llina! ¡Mira, mirta! ¡Mira!